Los agraviados se dedicaban a realizar préstamos y venta de mercaderías consistentes en prendas de vestir. Ellos, el 1 de agosto del año 2024, en horas de la mañana se encontraban en diversos cajeros de los bancos en el Centro Comercial Real Plaza, de donde retiraron cerca de 80.000 soles. Jonathan Carrasco Vinces explicó en su denuncia fiscal que llegó hasta su casa, procedió a almorzar y después se dispuso a arreglar las cuentas de cada uno de los trabajadores en el interior de su cuarto. Allí contó los 80.000 soles que él había retirado, mientras que su madre había retirado 40.000 soles. Según la investigación fiscal, de pronto apareció un primer sujeto portando un arma de fuego, quien procedió a sustraer las diversas bolsas que contenían el dinero y otras pertenencias, apuntando con un arma al agraviado y ordenando que se tiren al suelo. Luego ingresó un segundo sujeto portando otra arma de fuego, con el cual agredió a los agraviados y se mostró más violento que el primer sujeto. Asimismo, agarró la bolsa de color negro, donde se hallaba todo el dinero que habían retirado los agraviados, para luego ambos salir del cuarto. Luego ingresó otro sujeto con el rostro cubierto, cortando también un arma, quien se percató del morral con dinero efectivo, tarjeta del banco y las tomó, encerrando a los agraviados en el cuarto. Luego los agraviados lograron salir del cuarto y empezaron a perseguir a los delincuentes, procediendo a gritar que detengan a los investigados, quienes seguían a full velocidad realizando disparos al aire, cuando de pronto llegaron por el girón Rocafuerte, donde cayeron. El agraviado se bajó del motocar, agarró una piedra y le lanzó. El delincuente realizó varios disparos, produciéndose un enfrentamiento entre balas y piedras. El agraviado llamó a la central 105, solicitando apoyo, señalando la dirección donde se encontraban y los delincuentes hacían disparos. Su fuga continuó hasta que llegaron a la altura del cementerio, donde los delincuentes fueron capturados y paleados. El fiscal los acusó por el delito de robo agravado, cuya pena es no menor de 12 ni mayor de 20 años, por lo que solicitó nueve meses de prisión preventiva. La jueza del segundo juzgado de investigación preparatoria declaró, fundada a los nueve meses de prisión preventiva contra los investigados, Carlos Humberto Ruiz Flores, Enrique Castelcerrón y Hitler Alan Escobar Romas, y ofició al penal de Pucallpa para que sean internados.